Con el paso de las horas se ha ido depurando la cifra de muertos por los ataques terroristas en Bombay. Las autoridades indias hablaban ayer de 195 personas y hoy redujeron el número fatal a 174. De todas maneras, muchas víctimas. Zora Pitacoba. María Cristina, la cuenta hereda es tal vez el error menos grave de las autoridades indias. Hoy renunciaron dos altos funcionarios. Esta madrugada las que desde Mumbai amanecieron invadidas por velas y homenajes. Renidos a los 174 víctimas del ataque terrorista que paralizó esta ciudad durante los últimos tres días. Srivai Patil, el ministro de Interior, renunció junto con el consejero de Seguridad Nacional, MK Nareyanan, debido a las duras críticas de la prensa india por no reaccionar a tiempo contra los terroristas. Además, la inteligencia estadounidense advirtió en el octubre que Mumbai iba a ser atacado. Y Ratan Tata, el dueño del lujoso hotel Taj Mahal, aumentó la seguridad en los últimos dos días debido a estas advertencias. Mientras tanto, en el Kashmira, el territorio que es el motivo del conflicto entre India y Pakistán, se llevaron a cabo las elecciones de los representantes para la Cámara Baja, en medio de una creciente tensión.